Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Ay, Marisa. Ay. Ay, mamá, Marta, lo hace muchas cosas por nosotras y nada más tú le pones cara a mi... A ver, estoy enojada porque no me gusta que me lleven la contra, que me pongan entre la espada y la pared y me obligan a hacer cosas que no quiero hacer. ¿Ya te vas a dormir, mi amor? Sí, te venía a decir que hoy me voy a dormir solita. No es necesario que me cuentes un cuento. ¿Y eso? ¿Estás enojada conmigo? Porque si es así... ¡No! ¿Cómo crees? Eso no es. Solo quiero que se me haga rápido de día, como mañana vamos a salir los tres de paseo juntos. Bueno, pues entonces dale un cuento cortito. No, no es necesario. Lo que pasa es que quiero aprender a dormirme solita sin cuentos. Pues, ¿qué tal que me tengo que ir a dormir a otra casa y...? ¿A otra casa? ¿Con Marcelo? Pues sí, ¿con quién más? Buenas noches, mamá. Buenas noches, señora. Buenas noches. Descansa, princesa. Ay, nuestra niña está creciendo. Es natural. No lo tomes como algo personal. Ay, ¿por qué todo tiene que ser así? ¿Así cómo? Lo que le está pasando con Marcelo es maravilloso. ¿No ves lo feliz que está? ¿No te parece que vamos muy rápido? En cualquier momento se la va a llevar de vacaciones. No, eso sería fabuloso. Ay, no, pues gracias. Ahora me siento mejor, ¿eh? A ver. Pues ahora sí que... Como si estuviéramos... Ya que somos amigos, ¿no te gustaría que tuviéramos unos encuentros así ocasionales de vez en cuando? Así... Ezequiel, ¿qué te pasa? Te estás volviendo pervertido igual que Amanda, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre proponerme algo así? No, 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 no sé por dónde te estás yendo, pero entendiste, man. No, yo no estoy hablando de esos encuentros que están en tu cabecita ahorita, ¿eh? Yo me refiero a que salgamos juntos, a que nos tomemos un café, un helado, salir al cine... Té somos. Ajá. ¿Quién? Gracias, Cecito. Gracias por estas lindas flores que... Te ayudo. Sí, gracias. ¡Qué rico! Trajiste aceitunas. Me encantan las aceitunas. A mí también. Ahora sí me sorprendiste, Marcelo. ¿Tú preparaste todo? Sí. Las tenía que consentir, ¿no? Bueno, ¿me ayudas con esto? Claro. Se me hizo muy buena idea traerlas de día de campo. Bueno, ya que mi mamá no quisiera teques, esto no está tan mal. Pero lo vamos a pasar igual de bien. Además, te tenemos una sorpresa. ¿Cómo? Híjole, ya metí la pata, papá. Pues, yo voy a ver a las truchas, ¿sí? ¿La viste? Desde ayer me dice papá. No lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. ¿Y salió de ella o tú se lo pediste? No, a ella solita. Como que ayer se le salió. Y créeme que es lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida. Me imagino que sí. No, yo no lo puedo creer. Estamos en un lugar súper lindo. ¿Te gusta? Está padrísimo, pero mejor deberías de divertirte en lugar de estarme mandando mensajes, ratoncito. A lo mejor mi papá le pide a mi mamá que sea su novia. Bruno, ya, perdóname. Sé que la regué horrible en robarme el recado que le dejaste a Lesslie, pero ¿por qué? Ay, entiéndeme, estaba celosa. A ver, Paulina, gracias a ti ella está con Tino. Bueno, pero si ella te hubiera querido, no hubiera vuelto con él, ¿eh? Y yo lo único que quería era que te dieras, papá. Paulina, pero es que igual me mentiste. No, no lo puedo creer. De verdad, no puedo creer que no te des cuenta que Lesslie no te quiere como yo y que a pesar de todo la sigues cogiendo a esa naca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ella no confía en ti. Si es que, por favor, en serio, vete a tu casa y si quieres al rato nos vemos en la fiesta, ¿ok? Nada más, espérate, hazme un favor, en serio. Paulina, te quiero cerca de mí, por favor. Me encantó la sorpresa. ¿Cuál? Pues tu sorpresa, mi amor, que no es que ya le dices papá a Marcelo. Uy, nada que ver, ni siquiera te la he dado. Además, te va a gustar más. Bueno, no sé si te va a gustar más, pero yo espero que sí. Por favor, cierren las dos los ojos. ¿Qué no? Yo también te iba a ayudar. Es que también es para ti. Ya las pueden abrir. Son ustedes hace nueve años, ¿no? Siempre quise tener unas fotos de mis papás. ¿Guardaste esta foto todos estos años? Sí, es uno de mis tesoros. Gracias, papito. Me encantó mi sorpresa. Estoy cansado, nada más. ¿Te molesta que la señora Maritza haya salido de paseo con don Marcelo? ¿Quién te dijo eso? Vaya, me contó. ¿Es eso? No, 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 nada que ver, no, al contrario. Me da mucho gusto que... pues que al final de cuentas Nicole esté con su papá y se encariñe de él, está bien. Perdón que te lo diga, pero parece que estuviera celoso. Ay, ¿por qué estaría celoso? No te hagas. No lo puedes simular, te da coraje ver las fotos que la niña te manda de ella con sus papás. ¿Por qué te preocupa tanto, eh? Ay, bueno, pues es que yo no sé si ese señor está con Nicole por la niña, por la señora Marisa, no sé, no sé, o a lo mejor estoy alucinando, pero hay algo. No, no te gusta que quiera conquistar a la mamá de su hija, eso es lo que no te gusta. No, 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 tampoco es eso, es simplemente que siento que oculta algo. Ay, ya, él es el papá de Nicole, don Marcelo. Van a estar bien juntos y más si ellos están arreglando ya todo. Pues sí, sí, la cosa es que las dos me parece que son muy frágiles y que son ingenuas y... ¡Por Dios! Ella de ingenua no tiene nada, por el amor de Dios. Es más, creo que no da puntada sin hilo y por eso se hace la mártir. No sé, no lo creo. Claro que sí. No, creo. Por supuesto que sí. Ve a Marcelo, lo tiene como tonto detrás de ella, pero también te quiere tener a ti por si las cosas no le salen bien. Ay, claro, tú eres su plan B. No, claro que no, no, te equivocas, estás equivocada. Pues su pala tenga razón. Mamá, dime la verdad, ¿a ti no te gusta ni un poquito mi papá? ¿Cómo? Sí, ¿no te gustaría ser su novia? No, claro que no. ¿Sabes, mi amor? Yo creo que ya es hora de irnos. Pero, mami, si tú estás sola y mi papá también, ustedes podrían andar, ¿no? No, mi amor, Marcelo y yo estamos bien así y ya estuvo bueno de andar opinando tanto. Eso son cosas de gente grande y punto. Vámonos. darles el sustento a mis hijos que son de tu misma edad, la edad de las tres. Oigan, chicas, ¿nos echan cegas al baño? Sí, claro. Ok, ahorita regresamos. Órale, órale. Pásenle, pásenle. ¡Bravo! 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 ¿Tiene cartera? ¿Mi cartera? No traigo mi cartera. ¿La mía? En la mía tampoco está, ¿eh? Tampoco está. Ellas fueron. ¡Agrifas! ¡Párenlas! ¡No robaron las carteras! ¡No se muevan de aquí! ¿Dónde está mi cartera? ¿Mi cartera? ¿Tú me quedaste con mi cartera? ¡Aguien, no me quedaste con mi cartera! ¡No, no, no! ¡Vale mi cartera! ¡Vale mi cartera! ¡Vale mi cartera! ¡Eh, eh, eh! ¡Párenle! 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 ¿Qué está pasando? Abuela, mi mamá echó a perder todo el plan, no quiso montar a caballo, dice que ni siquiera se le va a ocurrir Nicol, por favor, ya basta. Eh, bueno, yo creo que mejor me voy. Gracias por este día tan precioso, mi vida, y a ver si luego se nos hace lo de la montada a caballo. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, y gracias por todo. ¡Ay, mamá, qué oso! Nicol, ya, párale. Esto es algo que yo tengo que hablar con Marcelo y él no debería de meterte en nuestras cosas. Es una sorpresa, hija. ¿Cómo? ¿Tú sabías de esto? Yo solo escuché. Mamá, te portaste... Dije que basta, Nicol. No le hables así porque ella no tiene la culpa de nada. No, claro que no tiene la culpa. Así que para la próxima te voy a pedir que no la metas en cosas que no le corresponden. No, claro que no tiene la culpa.